Muchas gracias! ¡Buenas gracias! ¡E Resol Nathan! ¡He Guadabajó! ¡En ¡Una ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acha, Coloma! ¡Acha, Coloma! ¡Acha, Tra意! ¡Tiempo! ¡Aga, Aya, Aya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Mátalo! 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 ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas? 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 ¡Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas, cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.